Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com. ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bienvenidos. Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar. Hola, ¿cómo están? Y arrancamos con este ritmo que nos da Billete de Ida, este gran grupo español que nos cedió este tema de apertura para ponerle ritmo, para ponerle ese corazón y ese entusiasmo que tenemos desde este Observatorio del Trabajo. En el día de hoy vamos a hacer el programa especial sobre la innovación abierta en esta cuarta revolución industrial que la hacemos en conjunto con el equipo de Get Academy, este programa de gestión estratégica de emprendimientos tecnológicos que lo que queremos llevar a cada uno de ustedes es mayor elevación en el programa que están haciendo, en el programa ese tecnológico que hace crecer a las economías de este tiempo y que da la propuesta de valor, ese valor añadido que los puede hacer más competitivos y Argentina tiene con qué, le digo que tiene con qué. Por eso en el día de hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a la responsable de la incubadora de la Cámara de Diagnóstico Médico, Cadime, Lucía Moyano Rebón. Muchas gracias Lucía por estar con nosotros hoy en el Observatorio del Trabajo. Muchas gracias a vos, Juan, por invitarme y por invitarnos a participar de este espacio y a poder contar un poco del trabajo que venimos haciendo, tanto en emprendedorismo como en responsabilidad social empresaria y en educación y formación, tanto de empresas como emprendimientos. Una Cámara que está trabajando, que es parte del ecosistema emprendedor, que está trabajando en algo muy importante que les pido que estén atentos y que conozcan lo que van a escuchar hoy. También tenemos, como siempre, la columna de Cubic4, esa organización de blockchain, esa empresa de blockchain, que desde España nos va a hablar sobre cuál es la realidad de las criptomonedas. También tenemos la columna, la sesión de innovación social con el licenciado Vicente Españolo. Vicente, ¿qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de las cataratas, ya que estamos con una asociación que se dedica a la salud y, digamos, a una anécdota muy antigua y otra moderna para dar la entrada a Cecilia y que pueda exponer todo el trabajo que hacen en salud ellos. Bueno, y también tenemos desde Estados Unidos, desde Norteamérica, desde Jacksonville, Florida, unas reflexiones por Armando Tauro de Golden State, una organización que nos va a dar esas recomendaciones para las pymes. Pero bueno, nos vamos a meter de lleno ya en la programación del día de hoy y, en primer lugar, vamos a escuchar luego de que nos hagan la presentación al licenciado Vicente Españolo en las reflexiones para innovar. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar Con el licenciado Vicente Españolo Vicente, ¿qué tenés para hoy? Bueno, estimados escuchadores que se esfuerzan por informarse para comprender el ecosistema del trabajo Iniciamos el viaje por el túnel del tiempo, como siempre para ir a pasados por las que la vigencia de lo que hicieron en aquel momento todavía tiene presencia en el presente esa innovación y por eso la evocamos Justamente como uno de los temas y ejes nuestros es la mirada apelamos a un historiador digamos, que se llama Javier Sanz y relata una operación de cataratas hace 2.500 años Sustra Sam Ita es un tratado de medicina tradicional de la India escrito en sánscrito y atribuida Susruta, un médico hindú del siglo VI a.C. Susruta detalla diversas intervenciones quirúrgicas como la operación de cataratas mediante la aguja curva llamada Hamabuki Salaka que se extraía la catarata opacidad del cristalino y posteriormente se vendaba el ojo con unos paños empapados en mantequilla caliente esto estamos hablando del siglo VI a.C. como buen médico que era advertía que la cirugía debía ser el último recurso Susruta también se dedicó a la docencia en la ciudad de Varanasi y fíjense ustedes en el norte de India sus alumnos debían formarse durante 6 años casi el equivalente actual y tras ese periodo de aprendizaje tenían que prestar un solemne juramento un siglo antes de que naciese el médico griego Hipócrates pero lo más interesante es que en la segunda guerra mundial el cirujano oftalmólogo Harold Ridley que se había incorporado como voluntario al servicio médico de emergencias era el encargado de tratar a los pilotos de la RAF que sufrían lesiones en los ojos muchas de las lesiones oculares que trataban eran debidas a fragmentos de distintos materiales que al explotar o ser ametrallado durante los combates se introducían en los ojos pero de entre todos esos materiales hubo uno que llamó especialmente la atención a nuestro cirujano los fragmentos del plástico o Plexiglas con el que se fabricaban las cabinas del Sparkfire ocurrió el 15 de agosto de 1940 cuando entré un piloto de cuyo Sparkfire fue derribado en combate en Winchester su cabina se hizo añicos y sus ojos se llenaron de astillas de este plástico se había quedado ciego de ambos ojos tras 19 operaciones Ridley consiguió devolverle la visión a uno de ellos fue entonces cuando descubrió que los fragmentos de dicho material no causaban ninguna reacción, rechazo en los ojos del piloto se trataba de un material inerte y compatible con los tejidos oculares pero no era un buen momento para que el doctor Ridley continuara con sus estudios y observaciones sobre los Plexiglas porque la segunda guerra mundial no daba tregua ni descanso en el 41 destinado a Ghana y un año más tarde a India y Bermania donde entendió heridos del frente del pacífico no sería... muy bien ¿está? muy bien este hombre termino hizo una operación y en el año 49 es la primera vez que saca la retina para implantar y dar visión con ese material construyó el Iris observen lo que es la innovación social en ese momento en otros momentos de la historia también era crear cuestiones que traían soluciones a los hombres como es necesario hoy pero también generó quizás una patente y un buen negocio así que anoten a aquellas personas profesionales que deben prepararse para este nuevo tiempo nos vamos a ir a España a escuchar a Cubic4 a Juan Bautista Thomas CFO de esta empresa que trabaja sobre el blockchain y la inteligencia artificial y las criptomonedas a ver qué nos dice en el día de hoy Juan Bautista Camarrón ¿qué tal amigos? bienvenidos a este nuevo vídeo sobre el mundo del blockchain la criptomoneda y toda la industria como hoy vamos a ver cómo está evolucionando vamos a un poco analizar el porqué de estas subidas y bajadas del bitcoin especialmente durante las últimas horas los últimos días y para ello nos vamos a ir a un artículo bastante interesante que tenemos aquí en Infobae vamos a analizar un poco cuáles son los headlines lo que vienen siendo los titulares porque fijaros que el bitcoin comenzó este año prácticamente a cero básicamente estaba en torno a los 3.000 dólares y esto lo decimos en comparación con el tope que se alcanzó alrededor del mes de diciembre del año 2017 pues bien ahora mismo está en 8.800 dólares pero se llegó a tocar un pico de unos 9.900 dólares el caso es que uno se puede preguntar ¿qué es lo que provoca este tipo de picos en la valoración del bitcoin? y el hecho más quizás evidente o no tan evidente pero el que hace que de algún modo explica todo este tema es el hecho de la gran cantidad de anuncios que se están realizando en el sector por ejemplo AT&T dijo la semana pasada como se explica aquí que permitirá a sus clientes pagar con bitcoins o bitcoin cash el hecho es que también otra empresa como Fidelity Investments está ultimando planes para la compra de venta del activo digital para clientes de su propio sector corporativo esto al final no deja de ser buenas noticias que lo que de algún modo indican es que hay un negocio en torno a esto y que bueno pues al final esta gente está interesada y esto provoca pues que exista un interés creciente que hace que al final más gente meta dinero porque es evidente que el valor del bitcoin sobre todo a nivel comercial va a subir de hecho además se está de algún modo evidenciando que hay un rumbo alcista en el valor de la propia criptodivisa porque existe una demanda mucho mayor de compradores que de vendedores y eso explica también el hecho de que por ejemplo en esta parte de aquí como podemos ver haya habido una bajada en la que no existe un número de compradores digamos que se corresponda con el número de vendedores existentes y por tanto el valor del bitcoin por propia teoría de oferta y demanda pues comienza a subir bueno se espera que el pico de resistencia pueda subir y como con todo mucha prudencia si ustedes van a decidir poner sus apostar parte de su dinero en criptodivisa porque nunca se sabe eso sí amazon aparece mañana por ejemplo y dice voy a invertir tanto dinero en bitcoin o lo vamos a adoptar en la política de venta de nuestros productos tener por seguro que entonces el bitcoin va a pegar una subida grande si se pudiera realmente anticipar estos movimientos el común de los mortales como nosotros por tener la posibilidad de ganar mucho dinero invirtiendo en bitcoin si ustedes tienen esa posibilidad ánimo y no dudéis en invertir porque es posible que hagáis mucho dinero en fin volvemos en un próximo vídeo muchas gracias al observatorio del trabajo con Juan Domingo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego de lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana esto es el compacto de noticias una de las noticias importantes que tenemos es para aquellas personas más que una noticia es un servicio aquellas personas que están buscando empleo recuerden que el observatorio del trabajo realizó un acuerdo con Jovel Argentina un meta buscador de empleo que les permite inscribirse y recibir las ofertas de todos los buscadores que hay en el sistema también a las organizaciones que están necesitando tener un talento pueden ingresar como organización como empresa su búsqueda así que recuerden Jovel Argentina ingresan en Google ponen Jovel Argentina y ahí lo entran a la plataforma y bueno pueden ingresar también pueden ingresar a la página del observatorio del trabajo que es triple doble el observatorio del trabajo punto org Vicente que tenemos por ahí de noticias con griso internacional de innovación pensamiento y educación entre el 27 y 28 de junio Mendoza será sede del congreso internacional de innovación pensamiento y educación creatividad para la enseñanza un espacio de capacitación donde se tratarán estos y otros desafíos a fin de brindar elementos útiles para los involucrados en el sistema educativo el evento está dirigido entonces a docentes de todos los niveles escolares y sus autoridades Héctor Parker Rossell estuvimos por el NEA con el equipo con Saúl Gómez y con usted ahí promoviendo la gestión estratégica de emprendimientos tecnológicos ¿es así? Fuimos buenas noches fuimos realmente a Goya la ciudad de Goya nos recibieron excelente en el NEA Innova y dictamos dos talleres el primero es el valor de cómo valorar una marca que precisamente lo dio Saúl Gómez y nos dedicamos a dar un workshop de innovación empresarial en donde expusimos lo que es el sistema y el método GED ¿cómo observan al mundo emprendedor así como lo están encarando la gente de NEA Innova? Creo que la Argentina tiene mil y un posibilidades hay muchos entusiasmos y sobre todo y lo que nos dio más una visión más amplia es de que son jóvenes que forman parte de empresas agrícolas los que están buscando cómo introducir los nuevos procesos tecnológicos a las prácticas tradicionales y ahí es donde está el fuerte de la generación de la innovación en lugares como el NEA tomen nota de esto que nos dice Héctor Parque Rosel de GED el programa GED de gestión estratégica de emprendimientos tecnológicos les cuento que nació el consejo empresarial argentino alemán el objeto que tiene es ampliar las relaciones económicas y tecnológicas facilitar el comercio exterior fomentar las inversiones entre ambos países entre Argentina y la República Federal de Alemania el objetivo de este nuevo órgano bilateral es fomentar como les decía las inversiones esto está presidido por Javier Pastorino presidente de AAC Argentina CEO de Siemens también Argentina y Uruguay y el doctor Daniel Funes de Rioja vicepresidente de la Unión Industrial Argentina después pueden ingresar a nuestra website www.elobservatorio del trabajo y en nuestras redes sociales y ahí van a poder llegar a la información con profundidad donde el objetivo central es generar el crecimiento de la pequeña y mediana empresa que genera el 55% del empleo de la Argentina Vicente que más tenemos por ahí a la falta de recursos en el CONICET Santa Fe la afrontan mediante el trueque no es nuevo el reclamo de investigadores y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET sobre la escasez del presupuesto paradójicamente digamos a esta altura ante la falta de recursos profesionales del CONICET Santa Fe optaron avanzar sus estudios mediante una práctica ancestral el trueque algunos investigadores solían emplear su propia tarjeta de crédito para adquirir equipamiento pero al no tener certeza sobre cuándo recuperar el dinero la práctica se dejó de hacer y por ello muchos proyectos están demorados gracias Vicente Lucía tenemos alguna noticia para aprovechar para incorporarla al compacto de Cadime bueno en realidad quería compartir con todos ustedes que este 6 de junio estamos realizando una jornada de articulación público-privada en el auditorio de la Asociación Médica Argentina de la AMA empieza a las 8 y media de la mañana hasta el mediodía así que los invito a conocer nuestras redes sociales enterarse un poco más quiénes son los expertos y los profesionales que van a estar disertando y que en cualquier cosa si no pueden acercarse ese día pueden mirarla por streaming por transmisión en vivo así que los invito a conectarse en nuestro Twitter en nuestro YouTube de Cadime Salud en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook así que bueno los invito a que sigan este interesante vamos a tener una experta de Uruguay en la temática si les recuerdo la página de Cadime es www.cadime.com.ar Vicente tenemos algo más no no lo único que les quedaba por decir es que sobre respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China afectaría la recuperación económica global esto es una externalidad que es importante que la conozcan recordamos que Estados Unidos por ejemplo en mayo incrementó entre el 10 al 25% los aranceles para las importaciones de más de 5.000 productos chinos y el presidente Donald Trump amenazó con aplicar aranceles similares al resto de las importaciones chinas en respuesta a China anunció que impondría a partir del 1 de junio aranceles del 25% a los bienes de Estados Unidos por ejemplo la última escalada podría dañar significadamente la confianza de las empresas los mercados financieros alterar las cadenas de suministro y poner en peligro la recuperación prevista en el crecimiento económico global para el 2019 alertaron así que esto es fuente del Fondo Monetario Internacional luego lo van a poder observar en nuestra website que es www.elobservatoriodeltrabajo.org y con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias y nos vamos a ir al norte del continente a los Estados Unidos de Norteamérica al estado de la Florida precisamente a Jacksonville que Armando Tauro tiene algo para recomendar a nuestras pequeñas y medianas empresas hola que tal Juan Domingo productor y conductor del observatorio de trabajo y embajador de DSH para la República Argentina y les habla Armando Tauro desde Jacksonville Florida CEO de Golden Radio Consulting hoy Juan vamos a hablar sobre la innovación tecnológica y la importancia de las actuaciones de las empresas en la innovación esto ha sido un aporte importante un aporte teórico de Schumpeter sobre el año 1949 sus investigaciones sobre el ciclo económico le permitieron popularizar el concepto de destrucción creativa como forma de describir el proceso de transformación que acompaña a las participaciones previjo la desintegración sociopolítica del capital que según él se destruiría debido a su propio exceso sus principales obras son teorías de desarrollo económico socios económicos capitalismo socialismo y democracia y la historia de la democracia en www.programafide.com.ar y cuando estoy hablando de la incubadora hay una sección de incubadora que muestra cuáles son las empresas incubadas primero los avances simétricos de las fronteras tecnológicas y segundo la distribución de los beneficios del cambio tecnológico la conclusión más importante indica que a diferencia de la mayor parte de la teoría neoclásica el crecimiento y el nivel de vida depende del tipo de bienes y servicios que un país produce que puede poseer todos los factores exógenos y en lógica responsables del crecimiento económico que destaca la teoría neoclásica tales como recursos naturales infraestructura capital y tecnología eficiencia en uso de recursos eficiencia mercados financieros ahorro inversión buenos indicadores macroeconómicos etcétera etcétera pero si todos estos elementos se orientan hacia la producción de los productos equivocados se termina trabajando más y viviendo peor desde la óptica shumteriana además de ser relevante la selección de los productos es importante reconocer la competencia imperfecta buscar las tasas de crecimiento alta con economías a escala creciente atendiendo a segmentos cuya elasticidad de ingreso la demanda sea alta para las empresas individuales no solamente se vuelve una condición esencial de supervivencia y de alcanzar mayor nivel de productividad a través de nuevas formas de especializaciones flexibles sino también estar a la altura del establecimiento de sólidas redes comerciales el resultado de esta transformación permite la disfunción generalizada del desarrollo tecnológico o si dan las condiciones su concentración en parques tecnológicos dando la razón a shumter el informe sobre el índice de competitividad global señala que entre los 12 pilares de la competitividad que se encuentran son los siguientes se encuentra el entorno institucional la infraestructura amplia y eficiente la estabilidad de la macroeconomía la salud de la educación primaria la educación superior y la formación de calidad de educación superior la eficiencia del mercado de mercancías en los países más productivos la eficiencia de los mercados laborales la sofisticación del mercado financiero la disposición tecnológica el tamaño del mercado la sofisticación de los negocios y la innovación tecnológica el referido a la innovación tecnológica es el único que permite la expansión de una mayor calidad de vida de manera continua todos los otros 11 pilares que tienen rendimiento decreciente en el tiempo por eso es importante que toda empresa por más pequeña que sea mediana y grande debe concentrar sus procesos innovadores continuos esto es lo que le permitirá un mayor crecimiento a la empresa una mayor salud de bienestar a las organizaciones y sobre todo una mejor calidad de vida a cada uno de los componentes esto y otros temas más los seguiremos analizando en el observatorio del trabajo el próximo jueves los espero la nota digital sitio de noticias y opinión la nota digital tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar con los préstamos personales del banco ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del banco ciudad de hasta un millón de pesos banco ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del banco ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocidad.com.ar hola soy el padre de fernando estoy trabajando en la parroquia sagrado corazón de jesús de barrio castañar zona norte de la ciudad de salta te invito a que te sumes a la colecta anual de caritas compartir transforma vidas no hay mejor cosa que quedarse para poder recibir también así que te esperamos 8 y 9 de junio para que puedas abrir tu corazón a la solidaridad para que todos los chicos y chicas tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer seguimos aumentando y ampliando las asignaciones incrementamos el monto de la asignación universal por hijo en un 46% y por primera vez en la historia están cobrando asignaciones los hijos de monotributistas y trabajadores temporarios juntos estamos cambiando en serio sigamos haciendo lo que hay que hacer presidencia de la nación ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día Bueno, como les anunciamos en el inicio hoy tenemos la visita especial de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico CADIME que pueden ingresar a su portal ya mismo que es www.cadime.com.ar Esta Cámara Empresaria tiene trabajadores tiene líderes tiene socios que son los que atienden y asisten a una gran parte importante del mercado de la salud de la Argentina y tenemos con nosotros a la responsable de la incubadora de CADIME de la incubadora que es la que genera los programas de emprendimientos tecnológicos pero también se encarga Lucía Moyano Rebón del programa de responsabilidad social empresaria y para empezar a dialogar para conocer para meternos adentro de esta Cámara que tiene como concepto cuidar el pan nuestro de cada día como dice su líder Guillermo Gómez Galicia a quien tengo el honor de conocer hace más de 30 años ¿cuál es el espíritu de la Cámara de Diagnóstico Médico en materia de innovación social? Lucía Juan bueno gracias por invitarme y te cuento un poco es lo que comentaba Vicente o lo que estaba contando la verdad que está en consonancia con el espíritu de la Cámara por eso hace poquito hicimos en abril una jornada que se llamó Educación más Tecnología donde hubo paneles tocando las diferentes temáticas de cómo la educación y la tecnología está al servicio de la inclusión social el desarrollo económico el desarrollo productivo pero también cómo contribuye al desarrollo social y uno piensa va desde la incubadora nosotros que acompañamos a equipos emprendedores investigadores a llevar adelante sus proyectos y a conformarse como una startup a poder materializar esas primeras ideas que tienen innovación componentes tecnológicos pensamos también cómo la innovación o la importancia de que la innovación no solamente sirve para el desarrollo económico sino para lograr la inclusión social nosotros en la Cámara representamos y somos referentes y representamos a todas las instituciones de diagnóstico y tratamiento médico a nivel nacional es decir a PYMES PYMES que están distribuidas en distintos ámbitos que se dedican a generar trabajo genuino que aportan al cuidado de la salud de las personas y nos dimos cuenta que la innovación era un componente fundamental para ayudar no solamente a que ellas puedan desarrollarse reconvertirse sino también a contribuir un poquito más con el bienestar social y el cuidado de la salud de las personas y en el evento como les comentaba estuvo invitado el ingeniero Kwanoff del INTI es el director del centro de tecnologías para la salud y la discapacidad y la verdad que hizo emocionar a todo el auditorio hasta las lágrimas porque él tiene una visión donde la innovación tiene que estar al servicio de la sociedad para ayudar a poder mejorar y solucionar sus problemas diarios y contaba cómo a partir de la innovación y de la creatividad pueden solucionar problemas claves para las personas con discapacidad para los adultos mayores para los niños y de esta manera tratar de disminuir las brechas sociales y a estas personas que están excluidas de la sociedad poder incluirlas entonces no solamente la innovación para el desarrollo económico el fortalecimiento de las pymes sino también para lograr achicar esa brecha social y esas desigualdades entonces cuán importante es la creatividad formar como hablaba la educación este congreso que comentaba que va a haber en Mendoza cuán importante es relacionar la educación con la creatividad fomentar la creatividad en los niños el pensamiento crítico desde una edad temprana y ayudar a que puedan hacer desarrollos que ayuden a toda la sociedad así que bueno esa es la mirada que tenemos desde la incubadora y sé que tienen muchos proyectos pero contanos empezá a contarnos por el de la incubadora y al equipo vayan introduciendo preguntas vamos a tratar de aprovechar a Lucía Moyano Rebón de Cadime todo lo que podamos así que empezá a contarnos cómo fue bueno ya contaste cómo se ideó y cuál es el espíritu y los fundamentos de la incubadora pero contanos un poco qué es la incubadora qué proyectos están alojados en este momento cómo llegaron a este proceso de incubar bueno les cuento un poco brevemente cómo surge para que vean que este servicio o ser incubadora o la decisión de ser una incubadora de negocios cómo lleva llega a concretarse y que no es algo aislado sino que está dentro de un pensamiento de fortalecimiento al sector PYME que bueno que nace de las autoridades y bueno que ven que es una herramienta más para ayudar a la reconversión del sector como ustedes saben es una cámara PYME que representa más de 13.000 PYME a nivel nacional esto significa bueno instituciones de diagnóstico y tratamiento médico sin internación que se encuentran en un contexto como ustedes saben que se ve desafiado por estas nuevas tecnologías entonces bueno para poder ayudarlas a sostenerse a poder adaptarse a estos cambios desde la cámara se trabajan no solamente en los temas coyunturales sino también al mediano y largo plazo y la decisión de la incubadora es parte de ese trabajo a mediano y largo plazo para ayudarlas a reconvertirse a adaptarse a incorporar tecnologías y a lograr sostenerse en el tiempo y poder ir sorteando estos nuevos cambios que vienen es inminente decir bueno hay que empezar a acompañar de alguna manera esta conformación de estas nuevas tecnologías para luego tratar de llevarlas al sector al subsector que nosotros representamos entonces la incubadora acompaña proyectos esto es muy importante proyectos que impactan directo o indirectamente al sector de la salud entonces ¿qué significa directo o indirectamente? que no necesariamente tiene que ser algo puntual de tecnologías médicas sino también puede ser proyectos como educativos para acompañar a que los trabajadores puedan incorporar habilidades que los ayuden a poder desempeñarse en estos nuevos puestos de trabajo del sector hay algunas experiencias empíricas por ejemplo ahí veo una que recomendé yo de un gran emprendedor Mariano Pereda MOL que es de Médicos Online son de Mar del Plata tres emprendedores que vinieron aquí charlaron nos interesa todo lo que venís haciendo con el observatorio te seguimos estamos observando lo que estás queremos emprender le dije bueno vayan a Cadime que en Cadime saben y hoy están en la incubadora de Cadime así que contanos alguna experiencia empírica de cuáles son tipos de proyectos en concreto ahí estamos viendo algunos en pantalla de televisión pero quienes están escuchando por radio quizás hay que graficárselo bien bueno nosotros acompañamos proyectos en diferentes áreas como mencionaste MOL es uno de ellos que está orientado a lo que es telesalud telemedicina se están incubando con nosotros los ayudamos desde la asistencia técnica a validar su proyecto idea a ingresar al mercado a pensar su modelo de negocio a desarrollar su modelo o su plan de inversión y tenemos después de impresión 3D tenemos de rehabilitación de realidad virtual realidad aumentada biotecnología ciencia es la vida tan importante la biotecnología es transversal a un montón de sectores productivos y bueno los acompañamos en la pre incubación en la incubación en la pos incubación en concreto tenemos 8 proyectos 10 proyectos perdón 10 10 proyectos que han podido obtener fondos públicos el fondo semilla estamos uno de ellos es C3D que nació de chicos estudiantes investigadores de la universidad de 3 de febrero nos eligieron a nosotros como incubadora para poder seguir fortaleciendo ese proyecto y han podido ganar el fondo semilla y actualmente estamos acompañándolos para poder ayudarlos a validar en un hospital muy reconocido a partir de bueno de nuestro alcance o llegada al mercado para que ellos puedan validarlo en la sala de terapia intensiva bueno obviamente avalado por el centro centro médico y ellos es el C3D es un dispositivo de rehabilitación a partir de de realidad virtual a partir de bueno de tecnología que no solamente ayuda a poder a lo que es la rehabilitación motora de miembros inferiores sino también el dispositivo que tienen ayudan también a obtener datos sobre sobre estadísticas sobre el movimiento de la persona así que es un momento interesante es un un proyecto por ejemplo se puede decir de triple impacto donde no solamente pudieron desarrollarlo como un negocio sino también tiene su lado social bueno tenemos impresión 3D muy interesante que han desarrollado unos chicos que desarrollan impresoras que hacen otras impresoras también ganaron el fondo semilla así que también es sumamente interesante porque es un proyecto que busca no solamente un poder ser un negocio rentable sino también ayudar a que otras personas puedan acceder a este tipo de tecnología donde no solamente pueden armar la impresora sino ellos les enseñan cómo armarla también muy interesante el proyecto y de biotecnología de reactivos de diagnóstico ya eso no te puedo contar tanto pero también muy prometedor así que estamos trabajando con el INTI en algunas cosas con el INPI en otras y en alianza obviamente con otros actores del ecosistema porque si no trabajamos en red no podemos hacer nada la cámara tiene el espíritu de la asociatividad la incubadora también por eso tenemos un equipo multidisciplinario donde hay médicos economistas sociólogos ingenieros la verdad que es multidisciplinario para poder realmente acompañar desde todas las miradas los proyectos si hay alguien que quiere conocer los proyectos a donde se puede dirigir a la página escribir a algún lugar físico para ir a conocer cada uno de estos proyectos los invito a visitar el programa FIBES la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico tiene un programa que se llama bueno se llama FIBES tiene un nombre mucho más largo que el objetivo es vincular oferta y demanda sanitaria dentro del programa hay diferentes diferentes áreas una de ellas es la incubadora donde nosotros lo que buscamos es vincular a estos emprendedores con el sector sector productivo con los inversores los acompañamos a desarrollar sus proyectos así que pueden entrar a la página www.programafibes.com.ar van a poder ingresar a la sección incubadora van a estar todos los logos de las startups que ya están han logrado conformarse han logrado ser SAS o conformar su sociedad y están ya desarrollando sus prototipos o ya están vendiendo sus productos o servicios así que los invito a que los puedan conocer igualmente pueden escribirnos a incubadora arrobacadime.com.ar si tienen algún proyecto interesante brevemente te cuento uno también muy vinculado a la innovación social se llama inmigrantes digitales inmigrantes lo que lo que hace es formar como instructores a personas con discapacidad para que dicten talleres sobre habilidades digitales a personas que obviamente como el nombre lo dice son inmigrantes digitales personas que están fuera de la tecnología necesitan aprender nuevas habilidades para poder desarrollar mejor sus tareas y sostenerse sostenerse o poder seguir creciendo en sus ámbitos laborales y desarrollarse obviamente como persona y también de forma colectiva así que es sumamente interesante porque trabaja no solo en la mente la inclusión social de personas con discapacidad ayudándolos a insertarse laboralmente sino también ayuda a que otras personas puedan seguir desarrollando nuevas habilidades así que bueno también los invito a conocerlos y bueno eso la pregunta ¿Tenemos algún programa de gestión estratégica de emprendedores tecnológicos para añadirle un poquito de valor a la audiencia de esto que nos está contando de lo que está haciendo esta cámara como parte de un ecosistema y está armando un ecosistema les recuerdo que un ecosistema es partir de un problema empezar a generar soluciones pero actuar en red actuar en red desde la idea la institución universitaria la academia los venture capital o sea los fondos que pueden hacer que estos proyectos sean sostenibles y sustentables así que Héctor Parker Rossell usted que es uno de los líderes de Get Academy ¿Qué pregunta puede añadir o qué reflexión puede aportarnos a esta charla interesante con Lucía Moyano Rebón? No, me parece que todo el proceso que llevan dentro de la incubadora es sumamente interesante y preguntas concretas no tengo en este momento sin embargo el método que emplean es el que me parece interesante ¿no? el concepto de vincular de articular los proyectos de ayudarlos en validar en el mercado de ayudarles a conseguir los actores que es muchas veces lo más difícil que enfrenta el emprendedor de buscar quién esté dispuesto a probar y a retroalimentar el desarrollo ¿no? esta relación con producto usuario que comúnmente se le llama el Lean Startup pero eso también empieza desde que se empieza a validar el producto bueno desde que se empieza a moldear el famoso MVP ¿no? el Minimum Viable Product o el producto mínimamente viable me parece sobre todo esa relación porque creo que es el esfuerzo que más se requiere hoy en día dentro de las incubadoras no tanto en la parte obvio todos los demás métodos y herramientas que se utilizan son importantes sin embargo la parte que más requiere es ese acompañamiento para encontrar quiénes son quienes te pueden validar directamente lo que el desarrollo que están haciendo y eso es la parte que me gustaría conocer más de cómo se articulan además de todos los contactos que tienen a través de Cadime ¿no? Sí, eso la verdad me pareció nos pareció a medida que fuimos indagando quiénes son los agentes que están operando en la Argentina en relación al tema de la vertical del sector salud nos pareció que Cadime es una una institución con su incubadora y con sus proyectos que viene estando un paso adelante también hay algún certamen que estén organizando para sé que para el mes de septiembre ¿no? están organizando un certamen exacto primicia primicia anoten aquí en el observatorio del trabajo sí, vamos a estar el 25 y 26 de septiembre organizando un evento que se llama Salud Innovatech en el en el marco de la Expo Medical que es la feria internacional de equipamientos insumos y productos médicos es un Salud Innovatech se va a dictar miércoles y jueves es un evento abierto donde van a tener la oportunidad de escuchar expertos en la temática a emprendedores a startups ya consolidadas en la vertical salud que están impactando nuestro sector y además van a tener la posibilidad de ver una muestra de todas esas tecnologías impresoras 3D e inteligencia bueno sistemas de inteligencia artificial van a poder ver la verdad cosas increíbles que están sucediendo que a veces por ahí no tienen la posibilidad de visibilizarse porque pasa que a veces hay mucha gente creativa hay mucha gente haciendo cosas pero a veces faltan los espacios o falta visibilizar un poco más su trabajo así que lo pensamos como un lugar de potenciar y visibilizar el talento argentino en lo que es obviamente la vertical salud y poder conectar experiencias y como dijo Héctor trabajamos fundamentalmente en la asociatividad y en la articulación para poder fortalecernos entonces bueno es un espacio para generar networking para que se conozcan para intercambiar experiencias adquirir conocimientos y obviamente bueno generar oportunidades de negocios también hay un niño en tu corazón que ahora Vicente te va a preguntar un poquito sobre esos temas porque ya se nos está yendo el programa nos quedan ocho minutitos pero hay un niño en tu corazón alguien algo que vos también querés mucho como la incubadora que es el programa Paz ¿no? sí bueno contanos un poco el programa Paz es como el niño mimado dirían en Cadime bueno breve terminando salud innovatech lo que quería comentar era que en el marco del evento va a haber un concurso destinado a chicos de entre 14 a 25 años donde se va a premiar la innovación el talento y bueno es un concurso para que presenten ideas o proyectos innovadores que den respuesta a problemas o en realidad den solución a problemas vinculados a la salud indirecto o indirectamente así que los invitamos a conectarse con nosotros y poder ver las bases y condiciones del concurso y algo que quería transmitirles que realmente desde la cámara como ustedes pueden ver es una cámara que no solamente piensa en acompañar la transformación y la reconversión de las pymes sino también que permite que sus empleados puedan generar aportes trabajemos en equipo y se puede decir que es una cámara que trabaja horizontalmente escuchándonos y dentro del equipo hoy estoy acá pero somos un montón de personas trabajando acompañando los proyectos que estaría bueno que algún otro día puedan venir porque cada uno tiene su su impronta así que bueno no quería dejar eso porque es una cámara que yo he trabajado en varios lugares y creo que es algo muy valorable que todo esto que estamos haciendo es gracias a que hay un espíritu una visión de trabajar en equipo de escuchar de dialogar de batir y esa posibilidad de poder expresarles a las autoridades todo el aporte que venimos a hacer y como las diferentes generaciones ¿no? porque es una cámara que combina un montón de generaciones y donde también las mujeres tenemos voz así que eso que valorar esos espacios así que los invito a que nos conozcan como incubadora si yo tengo que resaltar algo es el trabajo en equipo la calidad y el valor humano y después obviamente todas las demás herramientas que brindamos como son los servicios o lo que es el acceso al mercado y la validación de productos pero principalmente el capital humano que tiene y bueno brevemente el programa PAS es un programa de responsabilidad social que desde la cámara estamos auspiciando se auspicia que lo que trabaja también trabaja en articulación entre artícula prestadores médicos que son solidarios que decidieron ayudar a su comunidad y a esas organizaciones sociales que trabajan en comunidades vulnerables en sectores vulnerables para mejorarles el acceso a la salud a esas personas o a las personas que más lo necesitan creemos fundamental que las personas tienen que poder conocer informarse saber de sus derechos y poder tener todas las posibilidades para estar mejor para cuidar su salud para lograr un bienestar entonces ahí estamos trabajando en provincia de Buenos Aires con un montón de organizaciones como Centro Padre Conforti la cooperativa La Juanita Manos en Acción Semillitas Pumas y un montón perdón si me olvido pero un montón de organizaciones más a través de un sistema un software que desarrollamos entonces como la tecnología ayuda a mejorar el acceso a la salud que el software permite identificar cuáles son los centros más cercanos que brindan sus prácticas ambulatorias a aranceles solidarios con el fin con el fin de que esas personas que por X motivo no pueden atenderse en el hospital público y por ahí no tienen los recursos económicos puedan acceder a hacerse un estudio poder diagnosticarse y tratarse a tiempo o bueno o poder tratarse bueno accedan a estas prácticas aranceles solidarios se pueden hacer una ecografía un análisis clínico una tomografía y además también estamos haciendo talleres de nutrición estamos haciendo talleres de empoderamiento para la mujer porque no solamente hablamos de salud física sino también salud en su concepto integral ¿no? entonces con un equipo de psicólogos estamos haciendo talleres grupales para que las mujeres puedan adquirir nuevos recursos para también incluirse y poder romper las brechas y bueno afrontar este sistema por ahí que ejerce violencia sobre las mujeres aclaramos que no es el Estado que es una cámara profesional y esta es una experiencia empírica de lo que es la gobernanza el buen gobierno la gobernanza corporativa como se dice pero desde una organización social porque una cámara profesional es una ONG Vicente ¿tenés alguna preguntita? Yo lo primero que tengo que hacer que nos disculpe Lucía que acá tenemos tanta vocación por innovar que la llamamos Cecilia cuando entramos al programa así que perdón Lucía No vamos de nombre No, no, no digamos es interesante que una cámara de la característica de ustedes digamos no solamente toquen el tema de la innovación tecnológica sino que también incorporen el otro aspecto que es la innovación social porque en la medida en que avance la innovación tecnológica si queda desactualizada la innovación social la actualización social en la vincularidad como bien lo has dicho tú entonces digamos responde a la naturaleza de la organización que es el de la vida Ortega y Gasset decía la vida necesidad de las necesidades es necesaria en un sentido subjetivo y se implementa para que el hombre porque el hombre decide autocráticamente vivir muchas gracias y ustedes que están apuntando a la salud es la vida es verdad muy bien es verdad Lucía Lucía Moyano Rebón de cadime.com.ar ingresen a la página y van a poder ver el programa FIBES van a poder ver el programa PAS van a poder ver todas las acciones que hace esta cámara que si ustedes observan lo que surgió de la charla la tecnología se viene la automatización es algo que está que no lo podemos evitar ahora lo hacemos de dos formas o lo hacemos con principios y valores y con amor y el hombre está presente o se hace de una forma fría hay que buscar los equilibrios la dosis como dice Vicente Españolo que está patentada esa frase para cerrar el programa que le querés decir a los oyentes desde la cámara de vos como mujer líder que está siendo protagonista de todos estos proyectos que la cámara te dio esta oportunidad bueno primero agradecer a todos por escucharnos los invito a que conozcan un poco más el trabajo que hacemos y la recomendación es que se involucren que para poder que las cosas salgan adelante es importante trabajar en equipo articuladamente la cámara trabaja muy fuertemente lo que es la asociatividad para afrontar en conjunto los desafíos que el contexto nos va poniendo entonces de esa manera pensamos todo pensamos en incubadora pensamos en los proyectos sociales pensamos obviamente como empresas pymes en trabajar articuladamente y asociativamente para poder enfrentar en conjunto lo que el contexto económico social y político nos presenta hoy y nos presentará siempre entonces bueno eso que pensemos en conjunto salir adelante y los invito a que todos los que quieran pueden colaborar con el programa Paz y conocer todas las acciones que hacemos y algo breve la educación la salud como ejes fundamentales para el desarrollo económico social y productivo de nuestro país así que bueno eso dos cosas educación y salud que son dos dos pilares fundamentales que la cámara nada tiene hace mucho tiempo no solamente por sus capacitaciones y formaciones a los empresarios y a sus profesionales médicos administrativos y técnicos sino también a través de su fundación a través de la fundación que impulsó y creo que es la fundación Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico así que cierro con eso con educación y salud Lucía Moyano Rebón de Cadime lo dijo todo ya estaremos aquí teniendo la oportunidad de que la fundación nos venga a contar del proyecto universitario que es un proyecto muy interesante para la Argentina y aquí en Ecomedios los dejamos con nuestra programación de este medio que le llega al corazón y a la gente y la única forma de lograr una transformación es como dijo Lucía en equipo pero fundamentalmente el poder de la confianza nos encontramos el próximo jueves aquí en el Observatorio del Trabajo el programa de Radial de Investigación Social del Trabajo y el Empleo no podrás parar vamos a caer una vez más